Música Empiezo, vengo y aquí que me mete un rezo Vengo y aquí te demuestro ya siempre el progreso Vengo y aquí te lo digo siempre yo defino Se trae la camisa de cuadrito, parece campesino Porque vengo y aquí siempre yo lo ataco Vengo y aquí siempre, siempre mira todo el saco Porque vengo me tocó con el seco Así porque le impongo, le impongo el respeto Ganarte no es un reto, así como lo boceto Así como que te hartas la verga ya completo Vengo y aquí siempre... Vengo ya, nunca compro en el interludio Esta mierda es para el pantalón pero de estudio Toma mierda, te digo vengo ya con base Hey perra, estudiante, ¿dónde están las clases? Toma mierda, en esta cosa no me libro Es pendejo, no trae bien el pantalón y no trae libros Toma mierda, en esto te dejo descalzo Me llega el trofeo, es real pero falso Toma mierda, te digo en esta cosa te gano Rápidamente bien, sabe que en esta cosa yo siempre hermano Sí, sí, te digo en esto siempre me antero No se compra ropa buena ni aunque trabaje de panadero Sí, en esto, vengo en esto bien honesto Con tu hermana, con tu tía, con tu novia yo tengo incesto Tiempo Responde, responde Esperate Dale, dale Tiempo Ya, ya, ya Ya, vengo en esto rápido, prosigo Toma mierda, estamos hechos a mierda Le pido ayuda hasta a los amigos No, no jodas Te diste cuenta, vengo controlo Me pendejo, hey que sea tu victoria Pero solo toma mierda, en esto yo no me olvido Vengo a usted pendejo, le gane Y por esa razón anda ardido Si te diste cuenta, que en esto yo siempre hermano Te diste cuenta, que en esto vengo yo no Soy kleptómano, en esto yo no me olvido Nos llevan a Marte, los Naterrestres dicen puta Un experimento fallido Si en esta cosa sabes que en eso yo me acoplo Tantas cosas que dicen en esta cosa No me acoplo Vengo ya y estoy loco como ninguno No tiene solución aunque lo lleven a la puta Aria 51 ¿Cómo? Responde Dale, responde, dale, dale Tiempo Mira mi hermano Mira mi hermano Parece que yo ande la camisa Ande el pantalón, estudian ir Y el tuyo parece pantalón de campirano Así vengo improvisado Así como te he matado Te he descuartizado Así lo digo Dice que soy el expedimento fallido Y vos por eso te han llevado Porque sos el parecido Así con los alienígenas tenés comparecia Porque tu pendeja cara de inocencia Se pone a bailar Porque lo vengo a matar Después dice que no Lo voy a denunciar Porque aquí me dicen Homicida de culeros Porque mato a Gencifer Porque siempre los culeros Decisión de jueces Cuenta de tres Uno, dos, tres Pasa Mira 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 Gracias.